No sé, no sé. ¿Y después? ¿Con qué construir? ¿Cómo está para ir? ¿Cómo construir? ¿Cómo es el estadio sin recursos? Construir. ¿Y hasta las muertas? ¿No se pelea así a machete? ¿Pero pelea? ¿Sale en tanque? ¿Sale en un partero? ¿Sale en un partero? ¿Sale en un partero? ¿Sale en un partero? O sea, lo único que nos sale es el partero. ¿Pero con vos es más rápido, más tarde? Pues por eso, lo único que la casa va a tener es el partero. ¿Y tú dices aparte de estar como a las seis y media? Estuvo buena otra vez. Increíble. La única que quedó fue a Dianita. Sí. ¿Sabes qué? Esa es mucha ataca. Eso es nervioso defensivo. Sí, sí. Bueno, ¿no es un partero? Sí, sí. ¿Bueno, doctor? ¿Cuál es el partero? Gracias.